Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Tamés y en este curso para mí de Experts vamos a platicar acerca de la edición multicámara en Adobe Premiere. Obviamente una de las funciones más importantes en la edición y algo súper común es el tema de la edición multicámara. Esto obviamente nos soluciona muchísimos problemas, podemos trabajar de forma mucho más ágil simplemente teniendo señal de distintas cámaras que nosotros podemos combinar en postproducción y seleccionar los distintos ángulos, etc. para hacer un switcheo. Una tarea similar a lo que se hace con un switcher en vivo solamente que desde nuestra computadora. Y obviamente Premiere lo puede hacer sin ningún problema y de una forma muy sencilla, muy ágil, utilizando ciertas herramientas específicas. Entonces es lo que vamos a ver en esta ocasión. Así que vámonos directo a Premiere y vamos a mostrarles más o menos cómo funciona esto. Estamos en nuestra ventana de Premiere y bueno, aquí tenemos tres clips. Estos clips son clips en 1920 x 1080 en 59.94p. Estos originalmente se grabaron en AVCHD y se transcodificaron a ProRes. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Son imágenes de tres cámaras, son tres cámaras idénticas. En este caso, utilizamos las cámaras X70 de Sony. Son cámaras exactamente iguales, configuradas exactamente igual, pero son cámaras que, a diferencia de las cámaras de estudio, no se pueden amarrar por Genlock. ¿Qué es este tema de lo del Genlock? El Genlock básicamente es una conexión entre cámaras que les asigna exactamente el mismo código de tiempo a las cámaras. Y obviamente hace que el proceso de sincronización sea sencillo de la forma tradicional, donde nosotros sincronizamos por tiempo. Otra de las formas normalmente para poder sincronizar es utilizando una claqueta en donde nosotros damos el claquetazo al mismo tiempo para que en el momento en el que se oiga el golpe de la claqueta, nos funcione como guía viendo nuestra forma de onda para poder determinar dónde empieza el material. Y obviamente, si no tenemos una claqueta, la forma de hacerlo es a lo mejor con un aplauso. Sin embargo, la forma moderna de hacerlo es a través de audio. Entonces, obviamente, Premiere nos permite trabajar con cualquiera de todas estas opciones. La manera más fácil y más sencilla desde nuestro punto de vista es sincronizar con audio. El único requerimiento que tenemos aquí es que tengamos un audio de mediana calidad en nuestras cámaras. Entonces, en este caso, lo ideal es obviamente tener activos los micrófonos de todas nuestras cámaras, ya que este audio es lo que va a servir como parámetro para que Premiere pueda sincronizar el audio y en su caso hacer el archivo multicámara. Entonces, es bien bien importante. Obviamente necesitamos tener audio de referencia en nuestras cámaras, en nuestras tres cámaras. Y de esta forma nosotros podemos trabajar. Así que vamos a Premiere y les vamos a mostrar más o menos cómo está esto. Estamos aquí en Premiere y como se les comentaba, tenemos aquí tres archivos, tres archivos diferentes. Obviamente podemos ver que los códigos de tiempo están diferentes. Este empieza a 75447, este empieza a 115102, etc. Entonces, nosotros tenemos aquí los clips. Y lo primero que tenemos que hacer es crear una secuencia multicámara. ¿Cómo hago esto? Básicamente selecciono aquí mis tres clips. Doy clic con el botón derecho. Y selecciono esta opción de Create Multicamera Source Sequence. Básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a seleccionar los tres archivos y nos va a crear una secuencia multicámara. Entonces, le doy clic acá y me aparece este cuadro de diálogo nuevo. Aquí me dice, ¿cómo quieres que se llame? Entonces, aquí me aparece videoclipname, más, y aquí aparece, por ejemplo, multi. Entonces, vamos a ponerle aquí multicam, por ejemplo. Aquí nos aparece, ¿cómo quieres sincronizar? Podemos sincronizar por puntos de entrada o por puntos de salida. Obviamente, estos puntos son puntos que previamente nosotros hayamos asignado en nuestro clip. Abrimos el clip, buscamos, por ejemplo, el punto donde está la claqueta. Y ahí ponemos nuestro punto de entrada en cada uno de los clips. Y entonces, podemos sincronizar a través de puntos de entrada o haciendo lo mismo, pero con puntos de salida, podemos sincronizar a través de puntos de salida vía esta opción. La otra opción es sincronizar a través de código de tiempo. Entonces, si nosotros tuviéramos cámaras con el GenLock amarrado y el mismo código de tiempo, lo podemos hacer así. Podemos también sincronizar por marcadores de clip que nosotros hayamos asignado y por audio, que es lo que vamos a utilizar ahora. Entonces, aquí en esta opción me dice audio y me dice qué pista quieres utilizar. Aquí me aparece 1, 2 o el Mixed Sound. Le decimos que el 1 y aquí me dice qué preset de secuencia quieres crear. En este caso lo dejamos automático y aquí nos aparece otra opción. Esta opción es importante porque nos dice Move Source Clips to Process Clips Bean. Y es algo que ahorita vamos a ver exactamente cómo funciona. Viene cómo queremos manejar nuestra secuencia, la configuración de nuestra secuencia en términos de audio. Aquí le decimos que lo uno. Y cómo queremos enumerar las cámaras. Enumerar las cámaras como tal, utilizar los nombres de las pistas o utilizar los nombres de los clips. Entonces, lo dejamos así como está. Y obviamente lo que tenemos que hacer es dar clic en OK. En el momento en el que yo doy clic en OK, en automático me sincronizó y me creó aquí una secuencia multicámara, que es esta que tenemos acá, y me creó esta carpeta de Process Clips. Si recuerdan, hace unos minutos hablábamos del tema de Process, de Move Clips to a Folder. Y básicamente lo que hace es que nos crea una carpeta que se llama Procesados. Y dentro de esta carpeta están nuestros tres archivos originales. Entonces, de esta forma nos permite mover los archivos para que nosotros sepamos que esos archivos son archivos que ya están procesados. Entonces, yo tomo aquí mi secuencia multicámara, la arrastro para crear una nueva secuencia, y en automático me crea una nueva secuencia multicámara. Sin embargo, yo no estoy viendo mi monitor multicámara donde yo puedo hacer el switcheo. ¿Cómo lo puedo ver? Doy clic aquí con el botón derecho, me vengo a donde dice Display Mode, y aquí me da una opción que dice Multicámara. Entonces, yo selecciono aquí esta opción, Display Mode, Multicámara, le doy clic, y entonces ahora ya me aparece en la parte de arriba mi multicámara. Y entonces yo puedo empezar a switchar. Obviamente la forma de switcheo entre cámaras, esta es mi cámara 1, mi cámara 2, mi cámara 3, y puedo switchar con el mouse o puedo utilizar las teclas 1, 2, 3, 4 de mi teclado. Entonces, ¿cómo empiezo a trabajar? Le damos clic aquí, y entonces empezamos a correr. Vemos que aquí nos aparecen 2, entonces aquí me voy a Cámara 2, me voy a Cámara 3, me voy a Cámara 2, me voy a Cámara 1, me voy a Cámara 3, y así sucesivamente. Entonces, yo estoy aquí switchando en tiempo real la señal de mis cámaras. Entonces, en el momento en el que yo detengo, vemos que en la parte de aquí abajo donde me aparece mi secuencia, me aparecen todos estos cortes. Entonces, cada uno de estos cortes corresponde a lo que yo utilicé para switchar. Entonces, vamos a previsualizar cómo quedó este switcheo de ejemplo. Le doy clic con el botón derecho, me voy a Display Mode, y me voy a Composite Video. Entonces, yo le doy clic aquí, empiezo a reproducir, y veo cómo empieza todo el cambio de ángulos de lo que yo estuve haciendo. Ahora, aquí hay ciertas cosas y ciertos puntos que hay que destacar. Hay mucha gente que, por ejemplo, le genera cierto ruido, y que quiere comprobar el tema de que se haya sincronizado perfectamente la media. Y que, obviamente, puedan refinar en determinado momento si alguna de las cámaras está corrida por un par de segundos, etc. Lo podemos hacer sin ningún problema viendo nuestro archivo multicámara en la línea de tiempo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Me vengo aquí, selecciono mi archivo multicámara, le doy clic con el botón derecho, y le digo que me lo abra en la línea de tiempo, en el timeline. Entonces, vemos que aquí en el timeline me aparecen los distintos clips que tengo. Me aparece clip 1, clip 2 y clip 3. Obviamente están en distintas posiciones por el momento en el que se sincronizaron. Entonces, si yo quisiera modificar la posición de alguno de estos clips, obviamente lo puedo hacer sin ningún problema y recorrerlo un par de cuadros o alguna cosa así, si yo así lo deseo. Entonces, vamos a suponer que yo quisiera mover por alguna circunstancia esto. Vamos a decir que lo quisiera mover un cuadro, lo corro para acá, y en automático quedó corrido. Sin que esto afecte, obviamente, a mi multicámara. Cualquier cambio que aplique acá, se va a aplicar acá. Ahora, otra de las cosas importantes en este momento que estamos viendo el tema de la secuencia multicámara. Aquí, como podemos ver el tema del audio, me aparece que la secuencia me está tomando el audio de la cámara 1 como el audio principal. El audio 2 y el audio 3 están en mute, es decir, no se escuchan. Entonces, vamos a decir que a lo mejor el audio de mi cámara 1 no es el que quiero. En este caso, por ejemplo, vemos que el audio de la cámara 1 empieza más o menos en 4 segundos. Entonces, yo selecciono y pongo mute en el canal 1 y selecciono el audio 2 o el audio 3, si es que yo así lo deseo. Entonces, de esta forma yo puedo seleccionar qué audio es el que yo quiero utilizar como parte de mi secuencia multicámara y determinarlo directamente aquí. Otra cosa importante, sobre todo para la gente que utiliza grabadoras de multitrack, nosotros podemos, además de tomar la señal de estas tres cámaras, por ejemplo, en el caso de lo que estuvimos haciendo ahorita, si nosotros tuviéramos un audio grabado en multitrack, nosotros podemos seleccionar las tres cámaras más mi archivo del multitrack y seguir el mismo principio. Simplemente le decimos que me tome como audio de referencia el audio del multitrack y entonces me sincroniza la imagen de las tres cámaras con su audio de referencia más el audio del multitrack, que obviamente tendría mucho mayor calidad que el audio grabado en cámara, generalmente si lo utilizamos en un entorno así. Así que también es otra opción interesante. Podemos utilizar no solamente para efectos de sincronización el audio que viene grabado en cámaras, sino también un audio grabado en una grabadora, en algún multitrack o alguna cuestión por el estilo sin ningún problema. Entonces, obviamente son opciones que nos da. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no podemos tener audio en nuestras cámaras? Simplemente trabajamos del modo tradicional, ya sea sincronizando con claqueta, sincronizando con forma de onda, ampliando nuestra forma de onda, viendo un punto determinado o utilizando código de tiempo. Cualquiera de todas estas opciones funciona y funciona sin mayor problema. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo quiero pulir mi edición? Vamos a decir que a lo mejor este clip que tengo acá me equivoqué a la hora de estar haciendo el switcheo y quiero utilizar la imagen de otra cámara. Yo le doy clic aquí con el botón derecho y aquí en multicámara me aparece esta opción. Yo tengo aquí la opción de seleccionar qué cámara estoy utilizando. Entonces, tengo aquí la cámara 1, la cámara 2 y la cámara 3. Obviamente me aparece palomeada la cámara 3, que es la que en teoría estoy utilizando en este momento. Si yo quiero cambiar porque me equivoqué, simplemente selecciono aquí, me voy a cámara 1 y en automático ya me la cambió. Esta es la que estaba y... Esta es la que yo seleccioné. Entonces, de esta forma nosotros podemos hacer movimientos y poder seleccionar y hacer cambios. Ahora, si queremos pulir, obviamente, nuestra edición, ajustar, etcétera. Obviamente todos estos clips los podemos mover de forma muy sencilla. Podemos utilizar cualquiera de las herramientas de edición. Por ejemplo, podemos utilizar el Rolling Edit. Vamos a decir que a lo mejor esta parte quiero cambiar, quiero ajustarla aquí. Entonces, me vengo, simplemente recorro y obviamente puedo hacer el switcheo. Ahora, una vez que tengo todo esto listo, selecciono, me vengo aquí a multicámara y si yo quiero, puedo darle flatten. ¿Qué es esto de flatten? Básicamente lo que hace es que me separa mi secuencia multicámara y me regresa a las partes particulares de cada uno de los clips. Entonces, de esta forma yo puedo eliminar la secuencia multicámara y ya irme a las partes específicas del clip si yo así lo deseo. Ahora, recordemos que obviamente todo lo que podamos hacer dentro de una secuencia multicámara se afecta directamente a nuestra secuencia principal. Entonces, si yo quiero venirme, por ejemplo, vamos a decir que alguna de nuestras cámaras tuviera algún detalle que quisiéramos corregir. Vamos a decir que a lo mejor queremos aplicarle algún efecto a nuestro clip. Me vengo aquí a efectos, por ejemplo. Le digo fast para meter un fast color corrector. Se lo meto a este clip y vamos a hacer algo extremo para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí a lo mejor en rosa. Obviamente, si yo elimino, aquí vemos que estoy aplicando el efecto. Y entonces, automáticamente este efecto que yo apliqué acá, en el momento en el que yo me vengo acá y aparece alguna instancia donde estoy utilizando el clip 1, me aparece con el efecto. Entonces, si nosotros queremos igualar, vamos a decir que estamos trabajando con cámaras diferentes o que a lo mejor una de las cámaras venga con el balance de blancos mal. Si nosotros ajustamos el clip dentro de nuestro archivo multicámara, obviamente afectamos el clip en su totalidad y en nuestra secuencia, ya que hagamos el switcheo, se va a ver con el cambio. Entonces, es una forma también bien práctica de poder hacer los ajustes sin tener que estar modificando los clips de forma particular en nuestra secuencia. Entonces, esto es algo que obviamente hay que considerar. Si nosotros tenemos cámaras con imagen diferente en nuestra secuencia multicámara, antes de siquiera empezar a switchar, tenemos que hacer todos esos ajustes. Ajustes de color, ajustes de exposición, de balance de blancos, etcétera, para igualar la imagen con las demás cámaras. Una vez que tenemos la imagen igualada, entonces hacemos nuestro procedimiento de switcheo y entonces podemos pasar ya a la parte de pulir nuestra edición para que quede exactamente como nosotros queremos que quede. Y de esta forma poder lograr el contenido y el resultado final que nosotros queremos. Ahora, el hecho de que nosotros hayamos aplicado algún efecto a un clip en particular no implica que no podamos aplicar efectos en nuestra secuencia. Entonces, si yo me vengo aquí, vamos a quitar por ejemplo el efecto este del Fast Color Corrector. Vamos a quitarlo del clip de origen. Entonces, aquí yo quito el efecto, me vengo a mi secuencia. Obviamente aquí ya no tengo ese problema, pero si yo quisiera aplicar el efecto a un clip en particular, obviamente se lo puedo aplicar. Y aquí yo se lo aplico, pero no lo estoy aplicando a nivel clip en general, sino solamente a la instancia del clip en particular, si nosotros así lo queremos. Ahora, otra de las formas en las que lo podemos utilizar es, obviamente, si nos venimos aquí a nuestro proyecto, creamos una capa de ajuste que en automático se genera con la información que nosotros tenemos de nuestra secuencia. Y podemos agregar aquí, por ejemplo, una capa de ajuste y aplicar el efecto directamente a nuestra capa de ajuste, lo cual obviamente hará que se afecte todo el contenido que nosotros tenemos debajo. Entonces, si nosotros queremos a lo mejor hacer aquí algún ajuste por alguna razón, obviamente nosotros podemos aquí trabajar el ajuste sobre todo nuestro clip y estamos afectando a todas las instancias del clip que nosotros tenemos. Entonces, obviamente podemos aplicar el efecto a nivel clip dentro de nuestra secuencia, a nivel instancia del clip dentro de nuestro switcheo o podemos aplicar un efecto a nivel general utilizando una capa de ajuste. Entonces, de esta forma podemos trabajar muy rápido y muy sencillo utilizando multicámara. La forma más efectiva para nosotros es, obviamente, sincronizar a través de audio. Así que, si pueden utilizar esta estrategia, es la estrategia más fácil, es súper precisa. Sabemos que hay herramientas en el mercado que salieron con esta tecnología hace ya tiempo. Una de ellas es Pluralize. Es muy buena, pero sin embargo ya tenemos la opción de poder sincronizar con audio sin tener que ir a aplicaciones de terceros directamente desde Premiere y sin tener que pagar un plugin adicional. Entonces, esta es obviamente una función importante que tenemos que saber para poder, en su caso, utilizarla y sacarle jugo a todo esto. Pues, obviamente, los invitamos a ver este video tantas veces como considera necesario. Les recordamos que el acceso a este material es ilimitado aquí en Media Experts mientras su membresía esté vigente. Y, obviamente, los invitamos a seguir viendo todos los demás materiales que tenemos de capacitación sobre Adobe Premiere y sobre otros temas aquí en MediaExperts.com.mx. Muchas gracias. Adiós.